Bueno, para que se dé el diálogo tienen que hablar todas las partes y a veces no es tan fácil. Muchas veces el presidente ha convocado... ¿Usted no hablaría con Moyano si fuera presidente? Yo hablar con Moyano, trataría de que Moyano no fuera el líder. ¿No fuera? Un líder sindical. Porque la verdad que no habla, él extorsiona. Y la Argentina parte... Pero hay que hablar con los líderes, manejan miles de personas. Por supuesto, pero ¿sabes qué? Para que la Argentina pueda salir adelante, el diálogo tiene que ser sincero y no extorsivo. Pero hay algo también que es importante, ¿no? Que decía Aldo recién, que me parece que es esta cosa de convocar, que el problema es político y demás. A veces uno siente desde afuera que todos los que están fuera del Estado saben perfectamente lo que hay que hacer hasta que están en el Estado. Porque mucha de la gente que hoy habla fuera del Estado ha estado en el Estado y no ha sabido qué hacer. Bueno, no en todos los casos. No, bueno, no quiero generalizar, pero digo, la gran mayoría de las personas... Bueno, el gobierno está en el Estado y tampoco sabe qué hacer. Bueno, pero esto ha pasado históricamente de que la gran mayoría de la gente que sabe, sabe cuando está afuera. Pero cuando está adentro no lo puede aplicar. Entonces no debe ser tan fácil. No es nuestro caso. Nosotros hemos dirigido al país en situaciones sumamente difíciles, más que...